¿Qué vamos a hacer hoy? Nada amigo, no me importa qué vamos a hacer Acá lo importante es pasarla bien y pasarla juntos Vos estás en tu casita Solo, aburrido, triste Y decís, ¿Quién puede pasar la noche conmigo? Porque no tenés novia, porque sos feo No tenés plata, no te conoce nadie, nadie te quiere Pero yo sí te quiero Si vos estás así, no tenés con quién pasar la noche Pásala conmigo, la vas a pasar bien En esta velada, donde te voy a abrazar Te voy a tocar un poco, capaz te apoya un poco el pene Al principio vas a decir, vos solamente relajate Y disfruta, entonces, nada, me siento Malsito, alguien que me cuide Voy a subir una fotito a instalar Y voy a poner, ¿Quién me cuida? ¿Quién del chat está enfermo, engripado, se siente un poco mal? ¿Quién? Dígame, a ver, a ver, los quiero leer Yo, bueno, mire, si vos estás enfermo Nunca subo una historia de, ay, estoy enfermito Los hombres no se enferman Entonces, si vos te enfermaste, no se tiene que tirar nadie No, no, yo no me enfermo, tenés que poner Lo que se enferman son putos Más tengo casa sola y no hablo con nadie ¿Algún consejo? Me acuerdo cuando yo era chico Y tenía casa sola, esos fueron muy lindos recuerdos Cuando tenía casa sola y yo invitaba a una A una mina y la miraba ahí a ver cuando venía Lo más lindo que tenía casa sola es que Puedes poner música a todo volumen y Bailar en pelota, que nadie te vea Yo creo que eso es lo mejor, porque que podes invitar a una mina Y no la podes pasar como el orto, que sé, yo hubiese preferido Bueno, siempre que tenía casa sola, yo tenía casa sola Y la verdad que no venía ninguna mujer La mina, si no te conoce, no va a ir A tu casa, capaz que vaya Porque te tiene muchas ganas, pero la va a pasar mal Probablemente te cancele o te gostee cuando tenga que ir ¿Querés cogerte una mina? No tenés que decir Me quiero coger una mina, quiero conocerla No, es que hoy estoy muy deconstruido Hoy me levanté y dije Hoy quiero darle consejos de deconstrucción a mis seguidores Hoy quiero dar esos consejos No, igual, en serio amigos, en serio Lo que les voy a decir es que Ustedes quieren salir con una mina No le inviten a su casa Eso es un error que cometí yo en el pasado Invitar a merendar ¿Invitar a merendar? ¿Saben por qué? Te voy a explicar el por qué Número uno Es muy barato ¿Cómo te puede hacer un café de mierda con un alfajor? O la pelotudez que coma la mina ¿Qué es que puede comer? ¿Un tostado va a comer? No sé Evitar salir a cenar Evitar salir, claro, capaz está en volumen la chica Entonces te revienta la billetera Evitar salir a cenar Y anda a merendar No te puede salir un cafecito con unas tostadas Al menos 600 pesos No es nada de 100 pesos La pasa bien Después vas a una plaza La tenés que hacer rey Que pum, que pan A cenar no No le invites a cenar Ni a tu casa Y te vas a merendar Menos al cine Si le invitas al cine eso es un gobir El cine no Porque el cine, amigo El cine es re incómodo, boludo Vas al cine Puedes ver que las funciones a las 6 Van a las 5, viste Como para conocerse un poco Pero la mina capaz llega tarde Porque siempre hay inconvenientes 5 y media llega la piba Te dejó plantado media hora Te tenés que sentar en una butaca Con una persona que no conoces Que no conoces Porque no la conoces ¿Quién es Candela? ¿Quién sos? Una vuelta cometí el error De ir a una primera cita al cine Con una mina que no conocía Porque no la conocía totalmente Y fuimos a ver una película De estas películas de perros De los animales Donde se muere el animal ¿Viste? Que error que cometí Estaba moviendo la piba Yo la mina no la conocía al lado No la conocía además Fuimos al cine Tenía la guacha al lado, amigo Fue hace un montón Estaba moviendo la película Y al final de la película El perro muere Amigo, la mina se pone a llorar Se pone a llorar No me la había chapado No podía hacer nada Y se pone a llorar así Pero fuerte Se pone a llorar fuerte Y yo la miro Y digo ¿Estás bien? ¿Y saben qué fue lo peor? Que terminó el cine Y la mía estaba todo con moco Estaba toda la cara hinchada Porque cuando llorás Te pasa eso ¿Viste? Tenés la cara hinchada así ¿Entendés? Entonces vos No tenés que imitarla Te hubieras la ganas de llorar Y te la terminabas cogiendo No, porque a mí la película No me dio A mí esas cosas A mí no me hace llorar Que muere un perro O sea, me pone triste Pero me hace llorar No sé Que suba el dólar, amigo Sube el dólar Y me pongo muy estresado Eso me da ganas de llorar Hoy en día Con 22 años Y muchos pelos en el culo Puedo decir que Que una buena primera cita Es ir a un bar Es ir a un bar Pero bueno Yo no te lo puedo decir hoy en día En el pasado Te hubiese dicho merendar Pero yo digo que vayan a merendar Porque capaz ustedes son menores de edad Pasa que si vas a un bar Y no tomás la baja, ¿no? Sí, sí, no, no Si vas a un bar Y no tomás Perdón Va a sonar mal Si vas a un bar Y la mina te pide una cerveza Y vos te pedís una agua No coges No coges Y ahora va a venir El típico beta Mike Toro Que dice No, porque vos no tenés personalidad Y necesitás tomarte Una cerveza Para hablar con la mina Yo con mi agüita Y mi personalidad Y mi carisma Me la puedo levantar Amigos, sos un pelotudo No es que estás tomando alcohol Para, no sé Para hacerte el piol O porque necesitas hablar con la mina Alcol No, no Estás para estar en la misma sintonía No sé si a ustedes Alguna vez le pasó Que salieron con un grupo de amigos Amigas Y ellos fumaban porro Y vos no fumabas porro Y te sentías excluido Pero ellos no te excluyen Porque no fumas porro Ellos te excluyen Porque ellos están en una sintonía Y vos estás en otra Vos se les hace una joda Y están todos re contra Re mil escabiados Y vos no estás escabiado Ellos están en otra sintonía Que vos no estás en esa sintonía Estás en otra sintonía vos Entonces Tomás una agüita Como un pelotudo Y la mina se está tomando una birra Va a decir Ya la mina ya se va a sentir mal Porque ella está tomando una birra Acuérdense que las minas Son muy inseguras Entonces La mina se va a tomar una birra Te va a mirar a vos Y si ella se pide una hamburguesa Y vos no te pedís una hamburguesa Se va a sentir Tres veces peor Es más No la va a comer La mina se pide Una birra Te pides una birra No te gusta la birra Tomatela igual Y si la mina toma merca Bueno Si la mina toma merca No tomen merca Para estar en la vida Sintonía que ella Vas a tener que tomar merca Y tomar merca No está bien No vayan con pibes Con pibas que toman falopa Ni pibes Y son mujeres No yo nunca voy a tomar falopa Tipo Él toma falopa Puede estar en esa Pero yo no lo voy a hacer nunca A la larga A la larga Vas a tomar falopa Entendés Yo por ejemplo Tomo creatina Tomo creatina Mi novia Cuando tenga una novia Vas a tomar creatina Esto es para mi futura novia Vas a tomar creatina Yo una vuelta Si digo una vegetariana 2018 Ahora ha sido Y yo cuando me estaba pidiendo Una hamburguesa Me dice ¿En serio me está diciendo? Yo soy vegetariana Amigo Terminé comiendo Una hamburguesa De medallón de lentejas No sé de qué mierda era Boludo Al ser vegetariana No te ponen sal No le ponen ketchup No le ponen nada La hacen con odio La hamburguesa Es como carla En la lenteja Puta de mierda La escupen La mean Te vale tres veces más cara Boludo Y una hamburguesa Cuádruple Con cheddar Carne Donde se le cae todo Te sale mil pesos Y vos decís La puta que te parió ¿Por qué sale más caro? Si la lenteja Es una No sé qué mierda de la lenteja Pero la lenteja es natural Boludo La lenteja no vale nada Yo camino por la calle Levanto una roca Y me encuentro una lenteja ¿Entendés? Entonces yo digo ¿Por qué es tan cara la lenteja? Es una legumbre No lo entiendo Boludo No lo entiendo Hola manchito Pero bueno Esos son consejos Que doy yo Prueben lo que quieran Pero lo único Que no prueben En la vida Son los travestis Nada Porque no volvés No volvés Nada mentira ¿Vuelve? No vuelve Amarillo rojo Amarillo rojo Amarillo rojo Pero la puta que te parió Por eso me quiero mudar Boludo No sé qué pasa en este barrio De mierda Porque qué pasa en este barrio De mierda Boludo Se te corta la luz Cuando no se tiene de cortar la luz Yo te puedo entender Que capaz un día de 50 grados Se puede cortar la luz Te lo puedo entender Somos un país pobre Y puedo entender Que se puede cortar la luz Cuando es 50 grados Porque no invierten en nada Pero un día normal De 15 grados ¿Dónde estoy? La puta que me parió Me quiero mudar A otro barrio Donde no se corta la luz No sé Me voy a Palermo En Palermo no se me corta la luz El presidente no sabe Ni que existe Villaluro El presidente le decís Che, presidente ¿Sabías que No hay luz en Villaluro? ¿Eh? ¿Villaluro? ¿En dónde está esa provincia? Nadie sabe Nadie sabe, boludo Entonces para lavarse el culo Hay que meter el dedo Con jabón para adentro Eso sería ser muy higiénico O muy trolo Para un amigo Amigo, eso nunca lo escuché Es la primera vez que lo escucho Eh... Yo te soy hiciera como Me lavo el culo Me siento en el bidet Abro yo Me lavo comida Abro la canilla De agua fría La caliente no Porque te revienta el ojete Diez segundito Ahí Agarrás el papel Te limpias Y a la... Haces una paja La tuerta es Acabarle en el ojo ¿O qué? No, ustedes son unos degenerados Más a la tengo re complicada No salgo Y quiero sexo Amigos, ¿qué les pasa con el sexo? Amigos, ¿tás des... Desinspirados? ¿Tás desinspirados por tener sexo? En este chat Hay dos tipos de desesperaciones Número uno La gente que quiere tener sexo Y número dos La gente que quiere ganar masa muscular Cada tanto leo un mensajito De... Tommy, ¿cómo vas a hacer una tapa de volumen? Tommy, la proteína sirve para ganar masa muscular Y después aparece un mensaje Tommy, ¿cómo le contesto a una mujer? ¡Pará! ¡Pará! Somos Creting Boys No somos Virgin Boys ¿Y la creatina? ¿De qué colores? Mirá qué pícara que sos Bueno, es que la voz que tiene en los podcasts Parece que se está masturbando mientras habla ¿En serio? ¿Tenés una bombachita? ¿Y de qué colores? ¿Roja? ¡Pero qué pícara que sos! Amigo, parece que se está masturbando cuando habla el chavo Literal No sé si alguna vez vieron Eh... Estas entrevistas Yo miraba en el pasado Para ver qué carajo era No aparece en el video Entonces el chavo capaz que literalmente se está agarrando la pija Y está... ¡Oh! ¿Cómo debe pensar las preguntas en los podcasts? Y por eso en los podcasts Se debe sentar en su casa Mientras sus hijos juegan ahí atrás al Fortnite Y él dice Bueno, voy a trabajar ¿Qué le puedo preguntar a Candela? Ah, si le gusta tragar Tragar o escupir Que soy un genio Tragar o escupir Ya tengo una Anal o vaginal Otra, otra ¿Te gusta que te acaben en el ojo? ¡Mirá, papá! ¡Selí campeón! ¡Acá en la batalla capaz! ¡Supame la pija, pelotudo! ¡Me hace el otro en el pibe! Caen la mina que llevo No, quiero ser gil Pero se caen, amigo Llegan minas que son Pero una patada en los huevos ¡Uah! ¡Era regil! ¡Era regil! ¡Era regil! A ver qué video subió mi hijo youtuber hoy ¿Cómo fue tu primer pete? ¿Te imaginás que entra en mi mamá? Mi mamá me sigue en Instagram Vean las historias ¡Ay, subió nuevo video! El primer pete de Juli Savioli ¡Era muy gruesa! Claro, yo hablo de sexo desde un punto de vista académico Para que ustedes aprendan Basta decir el próximo... Decir de nuevo El próximo elo Juro, que te vas baneado Yo ahora... Yo hablo de sexo desde un punto de vista académico Para que ustedes aprendan Todos los errores que yo cometí En el pasado Y de esos errores Ustedes aprendan Así que ahora les quiero contar Que soy gay A la mina no te la tenés que chamullar A la mina le tenés que hablar La tenés que entender Y la tenés que escuchar La tenés que hacer reír y escucharla Y obviamente aportar de lo que te dice La mina te va a decir cosas Decís ¿Y esto qué le respondo? Si a mí no me pasa ¿Qué mierda hago? No le respondan nada Entendéle a decirle No te entiendo No te entiendo nada De lo que estás diciendo Soy viejo Tengo banda Uy ya pasamos la hora De stream Listo Corta tre